El amo de una viña manda a los administradores para ver cómo los obreros de la viña la cuidan y estos obreros van matando a los distintos administradores que envía el amo. Al final éste piensa, pues enviaré a mi hijo y por lo menos a mi hijo lo respetarán. Y justo el razonamiento de los obreros fue, pues matemos al hijo y nos quedamos con la viña. Es la lectura que hace Jesucristo de la historia de Israel. Dios eligió al pueblo y fue enviando profetas para señalarle cuál es su voluntad para poder, diría, dirigirse en la historia humana. Y fueron matando a esos profetas, los propios judíos, hasta que captaron también a su hijo. Y estas instituciones religiosas, los sumos sacerdotes, los escribió y los fariseos, comprendieron que matando al hijo de Dios, ellos se quedaban con la religión y por tanto con todas las influencias y privilegios que tenía. Esto no tenemos que pensar mucho para pensar que es nuestra Europa. Europa fue la que San Pedro y San Pablo extendieron el cristianismo. Después, con nuestra tradición cultural grecorromana, tradujimos ese mensaje de revelación y de salvación de Jesucristo a nuestras normas culturales. Y con ellas la extendimos conforme iba el imperio, diría, conquistando los distintos territorios de Europa. Y después, llevamos nuestra religión a América, a África, a Asia, a todo el mundo, cumpliendo el mandato de Jesús y bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos, estamos, pensemos todo en la misma situación del tiempo de Jesús. Hemos matado a Jesús. Pensamos un poco en las naciones que están en Europa y criticamos al Papa porque no va a Europa, pero ¿a qué va? Juan Pablo II lo hizo decenas de veces. Lo mismo Benedicto XVI. Y Europa cada vez sigue siendo más descristianizada, estando más descristianizada. Pensemos un poco esto, sobre todo los que tenemos en la gran tradición cristiana mediante la cual hemos hecho un gran bien al mundo.